hola 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 bienvenidos a la aventura de mickey desde lancaster pennsylvania estamos aquí en un farm de amish otro farm de amish pero saber yo vine y nos montamos en un buggy nos dieron un raya por la caminamos por el campo con ellos nos enseñaron como ellos le dan de comer a los animales hemos aprendido muchísimo desde la cultura de ellos estamos aprendiendo mira qué caballos más bonitos and it's gonna be moving y y y y y y y y y